Camilo, buen día, pues mire, de acuerdo al registro, este año se han atendido 152 niños que han sido rescatados por casos de abuso sexual o de explotación sexual comercial. Sin embargo, la Fundación Renacer advierte sobre la situación y es que las autoridades no tienen una información o una cifra específica, teniendo en cuenta que aún existe un subregistro porque hay muchos casos que no se denuncian dentro de la evaluación. ¿Qué han hecho este año? Han encontrado que hay dos motivos. El primero es la migración de venezolanos a la ciudad y el segundo, la pandemia, que ha dificultado las posibilidades económicas y porque en muchos casos los niños no son sometidos propiamente por redes o trata de menores, sino por sus mismas familias. Que son sectores en donde la extrema pobreza y las condiciones exacerbadas de violencia y de permanencia de grupos al margen de la ley de venta de estupefacientes hace que los niños estén en un mayor riesgo de ser víctimas y de ser capturados por estas redes de explotadores sexuales y de trata de personas.